La verdad que para nuestra ciudad es un evento de los más importantes que tenemos, no sólo por la convocatoria de personas que se reúnen durante cuatro días, entre los tres días que duele el torneo, pero ya desde el día jueves vemos el movimiento de distintas relaciones que nos visitan. Hoy en día hablamos de números muy importantes, 25.000 personas van a pasar ese fin de semana por nuestra ciudad. Imaginémonos que nuestra ciudad hoy tiene 14.500 habitantes, así que va a venir casi el doble de las personas que vivimos habitualmente aquí en nuestra ciudad nos van a estar visitando durante todo ese fin de semana y eso genera un movimiento no solamente desde lo deportivo, dentro del preio, sino también un movimiento dentro de lo social, de lo cultural y sobre todo de lo económico, que como bien se decía no hay que dejarlo de lado, sobre todo por esta situación en la que estamos viviendo y atravesando. Va a ser un fin de semana muy bovido donde prácticamente todos los comercios de nuestra ciudad, desde el rubro que sea, desde el rubro alimenticio, pasando por aquellos lugares que venden indumentaria deportiva, cualquier tipo de producto porque vemos que ese movimiento que se genera es importante. La verdad que es para destacar porque es una inyección de dinero que viene de afuera y que es aquí en nuestra ciudad y eso genera ese crecimiento que la verdad que es muy importante. También destacar el trabajo que viene haciendo en este caso el Club Atlético Argentino desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. El municipio, nuestro gobierno, nuestra gestión ha estado permanentemente a la par de ellos en esta gestión en la cual estoy encabezando, fue desde el primer momento, pandemia inclusive, pandemia por medio, seguimos trabajando de manera mancomunada con todas las instituciones de nuestra ciudad, con la gente argentina fuimos trabajando de una manera muy importante durante este último tiempo y se han destacado una serie de acciones que hemos llevado en conjunto, donde el municipio aportó dinero, recursos de los sancardinos que tomamos la decisión de destinarlo al apoyo a las instituciones, o en este caso el Club Atlético Argentino, no solamente con lo que hablaba en la parte de la eliminación de él, que es algo que destacamos siempre y se lo comentaba a Darío, que bueno que se hayan podido sumar al trabajo que venimos haciendo desde nuestra gestión desde hace muchos años, en donde hoy y hasta el momento somos la única ciudad de la provincia de Santa Fe que tenemos el 100% de la iluminación de nuestra ciudad, no solo en el alumbrado público, sino la iluminación de edificios municipales, de plazas, de parques, de paseos, y la verdad que para nosotros es una gran satisfacción, porque eso es algo que nos hace amigable con el medio ambiente y sobre todo nos permite un ahorro de consumo de energía y eso se ve reflejado también en el dinero que uno tiene que aportar y seguramente ellos ya lo deben estar empezando a notar porque en algunos casos nosotros en nuestro municipio vemos que se ahorra hasta un 50% de lo que se venía consumiendo, así que la verdad que es importante y destacar el trabajo y instamos a que sigan trabajando de esta manera son 14 torneos, el año que viene va a ser el número 15, la verdad que ya hay que empezar a trabajar a partir del 1 de noviembre, quienes forman parte del Club Atlético Argentino, de la próxima edición que como siempre lo hacen, renovar el compromiso que desde el municipio vamos a estar acompañándolos si Dios quiere, para que el próximo año sea más exitoso que el que vamos a comenzar, no tengo duda que el primero va a ser el que va a marcar tal vez un punto de partida hacia arriba y eso es meritorio, no solamente por el trabajo que hacen desde el Club, sino desde la actual, los colaboradores, las distintas subcomisiones, y hacen conocer a San Carlos más allá de las fronteras de nuestra ciudad y de nuestra provincia, así que la verdad que en nombre del Gobierno de San Carlos Centro, felicitados, se instala a seguir trabajando, vamos a seguir estando a la par y ojalá que el próximo año nos encuentre más unidos, que nos encuentre mejor, tener en cuenta que como bien decía Darío, es un evento de niños y los artistas principales tienen que ser ellos, los adultos tenemos que estar afuera alentando, acompañando, siempre instándonos a que es un deporte, se gana, se pierde y queda en la cacha, a veces los niños desde adentro nos dan un mensaje a quienes estamos afuera y eso es muy importante y ojalá que lo podamos entender en algún momento y que de aquí a unos años digamos cero problemas tuvo en este caso el argentinito de San Carlos en cuanto a inconvenientes con los padres porque en definitiva somos los padres los que generamos los problemas, los chicos terminan el partido y ya se olvidan si ganaron o perdieron y están permanentemente jugando, así que la verdad que eso es algo que hay que destacar y pedir, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo, el cuidado para con la ciudad. Quienes nos van a visitar durante esos días van a encontrar una ciudad ordenada, limpia, prolija, eso nos cuesta mucho trabajo, no solo en lo económico sino de recurso humano, trabajamos permanentemente para que nuestra ciudad esté prolija y linda durante todo el tiempo, no para un evento en particular, así que pedimos que quienes nos visiten, quienes están hoy aquí, quienes nos están siguiendo por las redes sociales, sepan que se van a encontrar con una ciudad que los va a recibir de la mejor manera, porque si hay algo que nos destaca a los sacerdinos es la hospitalidad, pero van a encontrar una ciudad prolija, limpia, cuidada, ordenada y pedimos que el domingo cuando vuelva cada uno a sus lugares, contentos, poco o mucho, dejen la ciudad de la misma manera que la encontraron porque para nosotros es muy importante y también es una forma de vivir, un estilo de vida que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestra gestión. Muchísimas gracias por la invitación y vamos por la vista.